Porque en el campo dentro los labrados es que cuando vienen del campo vienen cantando cuando vienen del fruto de sus jugores porque las esquinas lloran cantando porque las esquinas lloran cantando porque vienen tan contentos los labradores y las esquinas lloran cantando y las esquinas lloran cantando porque las esquinas lloran cantando y 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 se corta una rama verde se corta y vuelve a nacer que no se muerda una rama verde y esa no se vuelve a nacer que no se vuelve a nacer se corta una rama verde que va esperando revienes y así va mi corazón Cuando ella, hoy no vienes 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!